¡Bienvenido al mundo de curiosidades de La Verdad TV! ¿Sabes qué es el agua dura? El agua dura contiene un exceso de calcio y magnesio, causa problemas con la plomería, despinta la ropa y provoca manchas difíciles de limpiar en el baño y cocina. Esto fue El Mundo de las Curiosidades de La Verdad TV